Muchas gracias Jorge, sí, acabamos de tener una reunión con nuestro alcalde provincial, con el coronel Carlos Vázquez, así también ha estado la presencia del regidor Ramiro Gaviria y otros miembros del ejército peruano, en la cual se ha iniciado la coordinación para que a partir de estos días ya fijar la fecha, cuando se inicia un patrullaje mixto, en la que tenga la presencia de la municipalidad, de la Policía Nacional y el gobierno de los propósitos peruano. Dentro de ello, señor alcalde, parte de la problemática y preocupación precisamente de estos patrullajes es la falta de los instrumentos necesarios, entre ellos la logística, ¿cómo se va a venir a solucionar este problema? Bueno, miren, usted sabe que hay instituciones como las municipalidades, que de acuerdo a su dimensión de estas municipalidades, algunos cuentan con una, dos o tres vehículos de serenazgo, las mismas que estarán a la disposición de este estado de emergencia que ha sido declarado ya hace más de 15 días por el gobierno central, ¿no? Bueno, hemos iniciado las conversaciones y todos coincidimos de que sea acá, porque acá está el puertel, acá se tienen las facilidades para poder descansar, para poder alimentarse los soldados, ¿no? Que es algo importantísimo. ¿Llegarían en las próximas horas más soldados y cuándo estarían empezando las acciones, alcalde? Bueno, de acuerdo a lo dispuesto, hoy día en la tarde el coronel nos dijo que tenía una reunión con el general Angulo, el general de la macro región policial y a partir de los acuerdos posteriormente se ha designado al comandante Cuarema por parte del ejército y me supongo que la policía también será a nuestro comandante de la Policía Nacional del Complejo de Paiján, el que va a estar a cargo de estos operativos. Nos reuniremos con todos los alcaldes y a partir de ahí fijaremos las fechas.